3 3 4 5 6 8 8 9 10 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 24 ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Dájenlo, cállelo! ¡No están así! ¡Sí, ya, ya! ¡Están todos grabados! ¡No están todos grabados! ¡Láme a la policía! ¡Láme a la policía! ¡Láme a la policía! ¡No, no! ¡Cómo la van a pegar! ¡Eh! ¡Cállese, cállese, cállese! el partido está por igual así tampoco es la mala